...como tu hermana, yo la quiero mucho a tu hermana, pero estuve pensando que ni siquiera sabe calentar una empanada, le pedís un té, te lo da frío, una mucada. Dije, es muy buena ella, vos sos muy buena, ¿no? En eso, en digo, en lo de... Vámonos, vení. Referencias, referencias. En esta casa trataba mis pincosos, Nick. Sí. Me pongo rojo de indignación. Sí, sí, pero va a estar todo... No, 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 no. ¿De dónde sos que...? No, no, soy... ¡Y joda, mi joda, triste, joda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por eso, adolescentes, sobre todo las hormonas, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Qué? Yo... ¡Es mucho! ¡Ah! ¿Dónde está su canelo? ¡Entrímelo, dale! Ya te lo voy a dar realmente. Desde que pasó lo del hotel, que creo que vos tuviste mucho que ver, vivo acá. Lo único es que no te robes nada. Entés mírala con una roduría, ¿sí? Pizándose ninguna ladrona. ¡Sí, puesito, mi amor! Cayendo es desgracia, así que... �iro, acá en desgracia, ¿eh? ¡Casili, mi amor, no te preocupes! ¡Carila, ¿querés conocerla, querés conocerla? Vamos. Bueno, bueno, amor, despacito. Amor. ¿Te gusta? Sí ¿Me podrías enseñar un día de estos, no? Sí, cuando quiera ¿Qué? Y después vamos a ver cómo lo vamos a arreglar Dale